Se apodaban el enfermero de la muerte. Se dice que este hombre gozaba de darle a sus pacientes altas dosis de un fármaco para luego reanimarlos. Su escalofriante historia nos la cuenta Alejandra Carvajal. Nils Hügel, de origen alemán, asesinó a 90 personas durante su trabajo como enfermero, todo porque disfrutaba de poder reanimarlos. Y hoy es recordado como el enfermero de la muerte. Pasó de ser cuidador, asesino serial. Según el análisis de nuestra experta, este hombre desde niño tuvo una deficiente relación con su padre. Él nos está reflejando al matar en el trabajo un conflicto con el padre. El trabajo siempre representa a nuestro padre biológico de no ser visto o de no ser reconocido lo suficientemente por papá. Esta descalificación hace que estos personajes busquen crear errores que después ellos mismos tratan de corregir. El modus operandi de este sujeto era el siguiente. Se aprovechaba de los turnos de la noche en el hospital y los pacientes que más le tenían confianza resultaban sus víctimas perfectas. Lo que hacía era dar sobredosis de medicamentos a sus pacientes y después trataba de revivirlos. En algunos casos lo lograba y esto obviamente al principio hacía que brillara y que fuera elogiado por su trabajo, pero después empezó a perder un poco este sentido del cálculo y entonces los mataba. Tenía tan solo 42 años de edad cuando fue apresado. Veo mucha tristeza, veo mucha rigidez, mucha dureza. Curiosamente es un rostro bastante marcado en sus ángulos y totalmente atónico para el estado de juventud en el que se encontraban. Refleja esa incapacidad de poder mostrar todas esas habilidades hacia el exterior. Un hombre que encontró en los asesinatos el reconocimiento que nunca recibió en casa. Por lo menos es conocido por algo y eso seguramente se lo llevó consigo. En el 2019 este sujeto fue sentenciado a dos cadenas perpetuas y al final de las investigaciones resultó que sus víctimas fueron 300. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. Damos la bienvenida a nuestro querido el diablo de Cerrito. ¿Cómo estás Carmen? Qué gusto verte, la hora adecuada. Exacto. Qué gusto verte, ¿cómo estás Anel? Muy bien, gracias. Igualmente un placer verte. ¿Cómo están queridos amigos? Vamos a la alcaldía de Miguel Hidalgo porque allá la imprudencia de un peatón terminó lamentablemente por arrebatarle la vida. Así es que nosotros estuvimos en el lugar. Carmen Anel, vamos a verlo. El diablo me se limpia. Al extremo. Un hombre en situación de calle perdió la vida por atropellamiento. Sucedió sobre circuito interior y el paseo de la reforma. Según algunos automovilistas, la víctima se cruzó la vía rápida. Varios conductores lograron esquivar. Después de cruzar carriles centrales, la zona del bloque lateral es bastante oscura. Ahí sobrevino el impacto. El responsable no se detuvo. Huyó de la zona sin ser detenido. La policía del sector Ángel arribó al lugar. Paramédicos de Protección Civil de la Alcaldía confirmaron la muerte de esta persona. Estaba destrozado su cuerpo. Los uniformados acordonaron la zona para evitar algún otro accidente. Resguardaron el cuerpo. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones correspondientes. Nadie reconoció a la víctima. La Secretaría de Seguridad Ciudadana revisa las cámaras del C5 para dar con los responsables. Que descanse en paz. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Álex Térez. Queridos amigos, nadie reconoció a la víctima si el cuerpo de este hombre no ha reclamado los siguientes días. Desafortunadamente, ser enviado a la fosa común después de todo lo que le practica el Instituto de Ciencias Forenses. Así es que lo lamento mucho, manejar con mucho cuidado. Mucha gente se cruza en esa zona que no es una zona peatonal. No, como vimos, cómo pasaban los coches muy rápido. Sí, a más de 100, amiga. Sí, sí, sí. Los puentes peatonales para eso son no pongamos nuestra vida en riesgo. Así es, sí, terriblemente. Y respetar los límites de velocidad siempre. Por supuesto, no rebasarlos. Gracias, Diablo. Amigo, un placer. Gracias, Diablo. Un placer. Un placer. Le apodaban el enfermero de la muerte. Se dice que este hombre gozaba de darle a sus pacientes altas dosis de un fármaco para luego reanimarlos. Su escalofriante historia nos la cuenta Alejandra Carvajal. Nils Hügel, de origen alemán, asesinó a 90 personas durante su trabajo como enfermero, todo porque disfrutaba de poder reanimarlos. Y hoy es recordado como el enfermero de la muerte. Pasó de ser cuidador, asesino serial. Según el análisis de nuestra experta, este hombre desde niño tuvo una deficiente relación con su padre. Él nos está reflejando al matar en el trabajo un conflicto con el padre. El trabajo siempre representa a nuestro padre biológico de no ser visto o de no ser reconocido lo suficientemente por papá. Esta descalificación hace que estos personajes busquen crear errores que después ellos mismos tratan de corregir. El modus operandi de este sujeto era el siguiente. Se aprovechaba de los turnos de la noche en el hospital y los pacientes que más le tenían confianza resultaban sus víctimas perfectas. Lo que hacía era dar sobredosis de medicamentos a sus pacientes y después trataba de revivirlos. En algunos casos lo lograba y esto obviamente al principio hacía que brillara y que fuera elogiado por su trabajo, pero después empezó a perder un poco este sentido del cálculo y entonces los mataba. Tenía tan solo 42 años de edad cuando fue apresado. Veo mucha tristeza, veo mucha rigidez, mucha dureza. Curiosamente es un rostro bastante marcado en sus ángulos y totalmente atónico para el estado de juventud en el que se encontraban. refleja esa incapacidad de poder mostrar todas esas habilidades hacia el exterior. Un hombre que encontró en los asesinatos el reconocimiento que nunca recibió en casa. Por lo menos es conocido por algo y eso seguramente se lo llevó consigo. En el 2019 este sujeto fue sentenciado a dos cadenas perpetuas y al final de las investigaciones resultó que sus víctimas fueron 300. Yo soy Alejandra Carvajal Al Extremo. ¿Qué diablo que se vive? Al Extremo. Un hombre en situación de calle perdió la vida por atropellamiento. Sucedió sobre circuito interior y el paseo de la reforma. Según algunos automovilistas la víctima se cruzó la vía rápida. Varios conductores lograron esquivar. Después de cruzar carriles centrales la zona del bloque lateral es bastante oscura. Ahí sobrevino el impacto. El responsable no se detuvo. Huyó de la zona sin ser detenido. La policía del sector Ángel arribó al lugar. Paramédicos de Protección Civil de la Alcaldía confirmaron la muerte de esta persona. Estaba destrozado su cuerpo. Los uniformados acordonaron la zona para evitar algún otro accidente. Resguardaron el cuerpo. Elementos de la policía de investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones correspondientes. Nadie reconoció a la víctima. La Secretaría de Seguridad Ciudadana revisa las cámaras del C5 para dar con los responsables. Que descanse en paz. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Alex Teno. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!